Esta madrugada el chofer de la línea 2 fue herido por un pasajero en el kilómetro 0 de la ruta 1. El hecho comenzó pasada la 1. El pasajero que había ascendido en el microcentro comenzó a discutir verbalmente con el conductor, pero en un momento el usuario extrajo de su cintura un elemento cortopunzante, se abalanzó sobre el cuerpo y lo cortó. El chofer debió ser asistido en el zamco de rincón y sus compañeros amenazaron con restringir el servicio nocturno si no se garantizaba la seguridad. Hubo reuniones y finalmente se llegó a un acuerdo. Básicamente lo que se acordó hoy con la empresa en la reunión que tuvimos al mediodía era que la empresa se compromete a brindarnos seguridad mediante un agente de la policía que arrancaría a trabajar a partir de las 20 horas hasta las 6 de la mañana, haciendo un tipo ronda entre los servicios que salen de Rincón hasta Barrio del Pozo y a la inversa de Barrio del Pozo a Rincón para poder prestar el servicio normalmente y no perjudicar a la sociedad. Así que bueno, llegamos a ese acuerdo. Obviamente de no cumplirse automáticamente estaríamos sacando el servicio porque creemos que lo que pasó anoche fue bastante grave.